¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos todos los días. Vamos a analizar una canción que desde que la escuché me llamó mucho la atención y es la canción que se llama Shallow, que es de la película A Star is Born, protagonizada por Lady Gaga y por Bradley Cooper. No he visto la película, pero la canción me dice tanto de lo que siente mi corazón y de lo que veo en la sociedad y en todas las personas con las que me encuentro que no puedo resistirme a hacer un análisis junto con ustedes porque todas las canciones que nacen del corazón le hablan al corazón. Claro, no todas las canciones que escuchamos nacen del corazón. A veces nacen simplemente el deseo de hacer dinero, de hacer fama, pero yo siento que esta ha nacido del corazón de quien la ha escrito. Comienza él con ese grito de desesperación preguntándole a ella Dime algo chica, tell me something girl, ¿eres feliz en este mundo moderno o necesitas más? ¿Hay algo más que estés buscando? Y ese grito y esa pregunta nos la hace también a nosotros. ¿Somos felices en este mundo moderno? Un mundo que promete muchísima felicidad, un mundo que promete muchísima plenitud, un mundo que promete que teniendo cosas, dinero, salud, viajes, casa, comodidades, vamos a ser felices y sin embargo hay algo en nuestro corazón que nos dice que necesitamos más. No estamos en paz, necesitamos más. ¿O a ti no te pasa eso? ¿No te pasa que a veces mientras más tienes, mientras más viajes haces, mientras más cosas necesitas más y más y más, no menos, más? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Y dice él, estoy cayendo, estoy cayendo. En todos los buenos momentos me descubro ansiando un cambio. ¿Por qué? Si es un buen momento, ¿por qué quiero un cambio? Si es un momento donde estoy en paz, ¿por qué no estoy a gusto? Si es un momento donde todo está en orden, ¿por qué quiero algo más? ¿Por qué mi corazón nunca descansa? Y en los malos momentos dice, me doy miedo a mí mismo. Claro, esa desesperación por la felicidad. Y es que nuestro corazón tiene un vacío muy grande. Nuestro corazón tiene un vacío del tamaño de Dios. Y hasta que no lo llenemos con Dios, el corazón va a seguir pidiendo más y más y más y más, sin jamás cansarse. Donde buscas tú calmar ese corazón realmente, no en teoría, realmente, ¿dónde buscas calmar ese corazón en las cosas, en las relaciones, en el dinero, en las comodidades? ¿Dónde lo buscas realmente? Porque mientras que no lo busquemos en Dios, nunca se va a calmar. Y ella le responde, dime algo chico, ¿no estás cansado de intentar llenar ese vacío? To fill this void. ¿No estás cansado de intentar llenar este vacío? Y esa pregunta nos la hace también a nosotros. Dime algo chico, dime algo chica. ¿No están cansados de intentar llenar ese vacío y frustrarnos? Y decir es que no se puede, es que parece imposible. ¿Por qué? Porque, repito, si lo intentamos llenar con cosas, nunca se va a llenar. Dime algo, no te cansas de meterle cosas y cosas y cosas y cosas a tu corazón y nunca poder estar en paz. Los momentos de paz en nuestra vida, si no son con Dios, se esfuman. Los momentos de felicidad, si no sirven para edificar nuestra felicidad eterna, no sirven para nada, pasan y se quedan más como algo que carcome que como algo que satisface. Porque estamos siempre anhelándolos y no agradeciéndolos. ¿O necesitas más? se pregunta. ¿No es difícil hacer que siga siendo tan fuerte, tan intenso esto? ¿No es difícil? ¿No necesitas más? Y sí, necesitamos más, necesitamos mucho más. Porque necesitamos a Dios. Desprendámonos de todo lo que es simplemente horizontal y aprendamos a que si vivimos verticalmente hacia Dios, entonces todo lo horizontal nos va a servir para llegar a Dios. No va a ser un obstáculo, no lo vamos a tener que destruir, sino que lo vamos a lograr ordenar. Y entonces cada cosa va a ir ocupando su lugar y va a poder ir llenando poco a poco ese vacío que solo se llenará plenamente hasta que lleguemos al cielo. Pero aquí podemos comenzar a llenarlo porque la vida eterna comienza aquí. Me voy, dice, a las profundidades mientras me zambullo. Nunca tocaré el suelo. Atravesaré la superficie donde no nos puedan hacer daño. Pero ahora estamos lejos de lo superficial, de lo trivial, de lo que no funciona. Ese es el deseo de nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta de que vivimos con un vacío, cuando nos damos cuenta de que nada en este mundo nos va a llenar, entonces nos zambullimos, nos metemos al corazón de Dios y le agradecemos porque solo con Él vamos a estar protegidos. No pensemos que nada ni nadie aquí nos va a dar lo que solo Dios nos lo puede dar. Solo Dios nos puede dar esa seguridad de nunca tocar el suelo, de nunca caernos. Porque si caminamos de su mano, aunque nos caigamos, Él nos va a sostener. Si caminamos de su mano, aunque no sepamos a dónde ir, Él nos va a guiar. Si caminamos de su mano, todo lo que hagamos, todo, va a tener un sentido. No permitamos que lo superficial, lo shallow, nos haga caer. No permitamos que reine en nuestro corazón. Dejemos que Dios sea el único Rey y Señor del corazón que fue hecho para Él. Dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Estoy cansado de intentar llenar este vacío, porque solo lo intento con las cosas, con las comodidades, con las otras personas. Estoy cansado si no lo intento con Dios. Te invito el día de hoy a buscar a Dios, a decirle Señor, te presento este corazón vacío, este corazón miserable, este corazón que no sabe ya qué hacer ni dónde buscar. Te lo presento y lo pongo ante tus pies. Dame la fuerza de llenarlo contigo, porque solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad, y solo tú eres la vida. Y tú me prometiste que un corazón sediento, si venía a ti, jamás volvería a tener sed. Tú me prometiste que un corazón hambriento, si tenía hambre y venía a ti, jamás volvería a tener hambre. Y hoy vengo ante ti, Señor, y me postro ante ti. Dame esa sed para beber esa agua. Dame esa hambre para comer ese alimento que saltará hasta la vida eterna. Confía en Dios, búscalo, haz oración, despréndete, y ya verás cómo todo lo horizontal va a tener un sentido vertical, porque Él también creó todas las cosas y las creó para acercarnos a Él. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.